¡Bienvenido a un nuevo capítulo de La República del Tono! Soy Tony Martínez. Soy Alejandro Hidalgo. Tony, tercera temporada, tío. Tercera temporada, tío. ¡Amazing! Joder, ¿cuánto te he echado de menos, eh? Joder. Hemos hablado poco, eh. Muy poco. Muy poco, o sea, no sé nada de lo que has hecho. Bueno, vamos a aprovechar este capítulo para hacer un poco de recap de lo que ha sido este agosto que no nos hemos visto. No nos hemos visto porque no has querido. Es coña, es coña, ¿eh? No, bueno, es verdad, tocaste en Málaga. Toqué en Málaga, tío. Sí. Sí, lo que pasa es que yo siempre que toco en Málaga la gente me dice, ah, ¿qué vas a ver a Alejandro, no? Y es verdad que tú no vives en... Yo no vivo... Claro, yo vivo una hora de Málaga. Claro, estás un poco más lejos y tal. Y además el día siguiente fuiste a ver a... Wilco. Que ahora me cuentas todo eso, tío. Bueno, ¿qué tal así...? ¿Qué tal el verano, tío? ¿Qué has hecho? ¿Has hecho muchas cosas, muchos bolos de aumento? Veo que has cambiado el color de fondo. Sí. ¿Has puesto un croma? No, no, no. Hemos pintado, mis chicas y yo, lo que es la planta esta de arriba. Hemos limpiado. Vamos, de hecho, ayer hasta las 10 estaba aquí. Estábamos limpiando, haciendo un montón de cosas, tío. Tenemos que decir que hemos hecho... Joder, es que decir esto el primer día en los primeros 5 minutos es fuerte. Pero un esfuerzo importante para que este lunes hubiera capítulo. Porque esta semana ha sido... Tú me decías, no, es que hoy tengo que pintar, mañana tengo ensayo, mañana tal. Yo hoy me voy a Santander, ahora después de grabar esto. Claro, yo a las 11 me tengo que ir a grabar y después tengo los bolos. O sea, que el asunto... Agosto acaba, pero no hagas... El curro, no. No, septiembre está apretado, para mí, tío, un poco. Septiembre, madre mía. Mira, septiembre te voy a contar un poco... Me voy hoy a Santander. Ajá. Bueno, me voy a Madrid. Buen sitio, me encanta Santander, tío. Hoy voy a Madrid, mañana voy a Santander, toco en Santander, vuelvo el domingo, el lunes voy a Canarias, toco en Canarias, vuelvo y me voy a Puerto Rico. Esa es mi primera semana, tío. Puerto Rico, tío. Puerto Rico. Joder. Nunca he estado en Puerto Rico, me apetece un montón, tío. No, yo tampoco, qué guay, tío. Oye, y te da tiempo a editar el vídeo. Es que hoy es viernes a las 9 de la mañana, mira la cara de dormido que tiene Toni, tío, el cabrón. Hago lo que pueda, vale. Para los que estén en YouTube y los que estén en Spotify que miren en YouTube, tío. Toni tiene una cara de que se ha despertado hace... 10 minutos. Cabrón. Este año, mira, promesas 9 de año, ¿no? Lo típico de cuando empieza en Navidad que todo el mundo dice, el año que viene dejo de fumar o el año que viene, yo que sé, hago deporte. Mi promesa, tío, es que esta temporada voy a intentar que los capítulos se suban a tiempo todos a Spotify. Porque los de YouTube se han subido todos a tiempo, pero en Spotify siempre cada miércoles me decía, dile a Toni que el cabrón que suba el capítulo a Spotify. ¿En serio? Sí, alguien me dijo en Discord, oye, dile a Toni que... Hostia. Claro, y no, esta vez no me lo has dicho. No, no, se me fue la olla, tío. De igual, eso lo digo, tío. Bueno, entonces, pues mira, para empezar la nueva temporada bien, lo primero que voy a hacer es eso. Voy a subir el último capítulo de la temporada anterior a Spotify. Genial. Y lo que voy a hacer es, cuando lo suba a YouTube, mentalmente acordarme de decir, vale, exportalo también en audio y súbelo a Spotify y así ya queda todo hecho, el tirón y tal. Si no, pásame el audio yo, bueno, aunque es lo mismo, ¿no? Si me pasa el audio... No, pues es que, claro, es que voy a tardar. Es una cuestión de que me olvido, tío. Pero bueno, y lo de editar sí que me dará tiempo porque podemos hablar un poco de todo lo que conlleva currar tanto, como a nivel de músico profesional, ¿no? Lo que hemos hecho en agosto y tal, pero una de las cosas que lleva a hacer tantos bolos y viajar tanto es que hay muchísimas horas muertas. Entonces, si tú me mandas el vídeo, yo me voy a llevar el portátil y en algún aeropuerto, en algún momento, me pongo ahí, claro, me pongo a editar o en el hotel por la noche, porque al final editarlo es sincronizarlo y cambiar un audio por otro y tal, tampoco es mucho rato. Tardo más en exportarlo. Exacto. Y a veces YouTube que tarda mil años en subir el vídeo, pero bueno. ¿Tienes algún propósito tú de nueva temporada? Usar más la libreta, quizá. Pues no sé, mira, ¿sabes qué, Toni? He pasado de la agenda, o sea, mi famosa agenda donde me apunto los conciertos, los ensayos y eso. Esa agenda que lleva desde el 2002, ¿no? No, o sea, aquí donde pongo hard rock, grabar, ensayo con Sarria y tal, ¿no? Y tenía los bolos. Pues la he cambiado, tío. Bueno, la sigo teniendo aquí, pero me he bajado el Google Calendar, tío. Porque era en plan de, oye, Ale, el 24 de septiembre tienes libre y yo estaba fuera. Y decía, bueno, ahora cuando llegue a mi casa te digo, tío. Porque claro, hasta que no llegase aquí a casa. Claro, yo tengo una nota mucho más cutre. De hecho, el Google Calendar me lo ha recomendado mucha gente, tío. Y no lo he puesto por, bueno, yo que sé, por preza. O sea, por, ¿sí? Pues lo voy a mirar, tío, por costumbre y tal. Pero yo lo que hago es tengo una nota del iPhone, tío, que, o sea, apunto todas las fechas que tengo. Ah, bueno, claro. O sea, incluso si tengo que viajar el día antes, pongo un avioncito ahí, tal, no sé qué. Entonces me dicen, 23 de septiembre. Yo abro la nota, 23 de septiembre, no tengo nada apuntado, es que no toco. No toco, me refiero que no tengo nada importante. A lo mejor ese día tenía una barbacoa, pero a priori puedo currar. A ver, está guay porque ves de un vistazo en general, ves el mes como lo tienes, ¿no? Lo que pasa es que también te puedo dar un poco de parrame cuando ves el... ¿Qué color es? ¿Rojo o qué es azul? Lo que tú quieras. O el que quieras. Tú puedes poner, además, puedes poner un plan evento, recuérdate. O sea, mi mes de agosto habría parecido como si hubieras derramado una taza de café encima de... Claro, todo. O sea, estaría rojo, ¿sabes? Directamente. Entonces no... Igual veo ese mes y me da un chungo, tío. Pero bueno, hablando un poco de eso, cuéntame, tío. ¿Qué, no sé, experiencias de agosto que has hecho? ¿Dónde has tocado? ¿Con quién? Agosto, bueno, agosto empezó de la mejor forma, Toni. Sabes que he estado con Sarria en Paco Loco. Hemos estado grabando allí dos semanas. Una experiencia... Sí, un saludo a Paco Loco, coño. Qué grande, tío. Una experiencia muy guay, tío. Muy, muy bonita. Una experiencia muy bonita. Yo creo que diría que ha sido la experiencia musical más bonita que he tenido, porque ha sido compartir tantos días con cinco amigos, haciendo algo tan bonito como grabar un disco, tío. Y creo que el resultado... Y este ya es el disco disco, ¿no? No es preproducción. Eso es el disco disco, sí. ¿Cuántos temas? Pues creo que hay grabado doce, pero de eso... Y saldrán diez, nueve, 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 diez, sí. Muy bien. Y nada, en octubre ahora se mezcla, que viene John Añelo, que es un tipo americano que mezcló Aerosmith, cosas así, grupos muy potentes y tal. Y nada, para principio de año supuestamente sale el disco, así que sí, todo va bien. Y así empecé agosto y ya después, bueno, pues volví... ¿Alguna anécdota del señor Paco Loco? ¿Sigue yendo en pelotas al estudio todavía o no hace tanto calor ya? Bueno, yo te puedo decir que creo que es el hombre que más veces le he visto el pene, tío. A Paco Loco, tío. Después de mi padre, mi padre y Paco, tío. Es un genio, tío. Es una leyenda, tío. Sí, tío. Pero no sé, tío, Paco, ¿haces que esté súper a gusto allí? Sí. Pese a pasearse en pelotas todo el día. Sí, bueno. Pero el tío es un genio, tío. Es un coco y de verdad. A mí me asombra como la capacidad visual que tiene de ver el tema desde el inicio y ver ya todo lo demás. Cómo van a encajar las baterías. Y después lo escuchas, tío. Vas como, no sé, tío. Todo va engranado. Muy guapo, tío. Como que en su cabeza es un puzzle que tiene todo mucho sentido, pero que tú no tienes esa visión a lo mejor tan... Que seguro que te pasó lo típico de, ¿sabes lo que le falta a este tema? Le falta, espérate, agárrate ese vaso de ahí. Y de repente dices esto. Y lo oyes y dices, hostia, pues mola mucho. Sí, te confieso que hubo ideas como que al principio decíamos, tío, o sea, no pegan. O sea, no... Y después cuando ya lo escucha en el contexto y tal, dices, joder, tío. Es que esto que parecía que no pegaba es la gracia del tema, tío. ¿Sabes? Son... O sea, tío. Tiene mucha experiencia y nada. Y después a la vuelta de Paco, como unos días un poco raro decir de, joder, me levantaba e iba a grabar el estudio. Y después de estar dos semanas allí, un poco desubicado aquí en casa, a tocar, me he comprado un bajo. Otro más. Creo que lo vi, creo que lo vi, ¿no? A ver. ¿Lo saco? Hombre, claro. Bueno, no es un... No es un custom shop ni nada de eso, ¿no? Pero me mola, tío. Bueno. Es un squad. Qué guapo, tío. Un Mustang de escala corta. Porque ahora... Porque estás haciendo bolos como bajista, ¿no? Sí, estoy con el Nacho y con Robert, de Sarria. Hemos hecho un trío que se llama Daisy Riders. Nos podéis seguir en Instagram. Cagamos de la cuenta, creo que tenemos cinco seguidores. Lo de promoción. Y nada, hicimos un trío de versiones por pura diversión y ganaba un poco de plata por aquí tocando. Y escuché a Nacho, hostia, me gustaría hacer un trío tal. Le digo, yo de bajista. Y me dijo, ¿tú en serio? Digo, me encanta, tío. Pero tú tocabas el bajo de antes y tal. O simplemente es una cosa que has dicho, yo me meto aquí y aprendo un poco también el rol de bajista o eso. Bueno, yo grabo... O sea, yo... La experiencia de tocar el bajo ha sido cuando grabé mis temas aquí en casa, tío. Y me gustó mucho y tal. Me parece muy divertido. Y digo, hostia, me gustaría un poco meterme en el mundo este de... Y la verdad que está guay, tío. Yo lo recomiendo, tío. Y... Y tocas con dedos, ¿eh? Púa y dedos. Vas ahí, depende. Y... Y... Has dicho que es un bajo de escala corta, ¿no? Sí. Eso para la gente que tal significa que tiene exactamente la misma escala que una guitarra. Un poco más. Un poco más que... O sea, eso a nivel guitarrista supongo que es más cómodo porque los trastes, del traste uno al dos, es un poco más corto que en un bajo que enseguida te... Exacto. Por eso me lo pillé. Porque yo tenía un Precision, Squier también. Y... Como demasiado armatoste, tío. O sea, demasiado... Y este incluso cabe en una funda de guitarra, tío. Ah, hostia. Eso mola. Pero como mi Flying, que le sale la puntita o no. Al límite. Al límite. No le sale, pero está al límite, tío. De venderá de la funda, ¿no? Si la funda es muy, muy estrecha a lo mejor no entra. Yo la meto en una... Mono. Sí. De Strato. Y cabe. Y cabe. Y ampli, ¿qué llevas cuando tocas el bajo? ¿O vas por línea? Bueno, en algunos sitios no me caliento y voy por línea. Y en otros voy con un ampli que tengo de Dani, que es de 30 vatios. Y un 2x12 que tengo dos altavoces que tienen bastante sensibilidad. Tengo un Colin Nico y un Selection 70 Aniversario, que tiene 100 decibelios cada uno. Y, hombre, suena un poco Jack Bruce de Cream, pero me gusta mucho el sonido, tío. ¿Sí? Joder, qué guay, tío. Mola, mola. Muy bien, tío. O sea, cuando te haga falta un bajito me llama. Vale, 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 tío. Nunca, nunca se sale. Hombre, si... Claro, iba a decir, algún día este año, que ya le hemos hablado alguna vez, no me volaría hacer algún evento, ¿no? De la República del Tono, en alguna tienda, tal, que estamos en colegios, que te dije, ahora en septiembre, cuando... Bueno, todos los colegios y escuelas y tiendas que contactamos dijeron, en septiembre, cuando retomemos, tal, entonces, ahora, que hoy es día uno, entonces, que vamos a retomar, a ver si podemos hacer alguno. Y te iba a decir, puedes venir de bajista, pero claro, creo que sería feo de cara al público. Claro, a lo mejor la gente espera que toquemos la guitarra. A lo mejor la gente espera que toquéis la guitarra, tío. Pero bueno, bueno, pero un tema de bajista puede molar también. Ya veremos. Claro que sí, tío. Y bueno, ¿y tú, Toni? Pues yo... Voy a dejar esto aquí, ¿eh? Te escucho por la película. Pues yo, tío, he tocado en bastantes festis, este agosto, estuve en el Arenal, estuve en Sonorama, hoy voy a lo de Santander, que es el Negrita Festival en Santander, o sea, bastantes festis, que nunca había tocado en tantos, y la verdad es que, para la gente que nunca haya tocado en festis, la experiencia es como muy diferente a un bolo normal, ya no solo por el hecho de que en un festival, claro, ahora se organiza mejor que antes, yo creo, ¿no? Pero básicamente tú tienes X escenarios, dos, tres, entonces a las 8 toca alguien en el escenario 3 hasta las 9, acaba ese, y a las 9, 0, 0, porque los horarios de los festivales son 9, 0, 0, ¿sabes? Sí, sí. Hasta las 10 toca en el otro, ¿no? En otro escenario. Y mientras eso sucede, desmontan el escenario principal y montan los siguientes, ¿no? Entonces es como que la prueba de sonido muchas veces no es una prueba de sonido, es un, lo que llaman ellos, un line check, sí, un line check, que es como, a ver, enchufa la guitarra, suena, sí, perfecto, sigue, tal, suena, venga, perfecto. Entonces es como siempre un poco como rápido y dependiendo del sitio, por ejemplo, mañana en Santander tenemos media hora de line check. Media hora de line check es media hora de salir, montar, probar que todo esté y tirar para adelante. Claro, ¿y cuántos músicos hay? Porque si fueran tres, digo... No, somos cinco, pero, a ver, lo bueno, nosotros, cuando vas con bandas un poco más tal, está todo montado, o sea, yo voy con el neural, que no tengo que colocar el micro en el ampli, que suene bien, o sea, lo mío es, casi, casi, yo saco el neural, claro, tío, saco el neural, le pongo power, micro, y en principio, siempre lo pongo al 60, 60, y ya estoy, el sonido de siempre. El bajista más o menos igual, el batería es el único que sí que, obviamente, por llegar un poco más de tal, pero como llevamos también todo de, digamos, nuestro técnico, nuestro prese, nuestra mesa tal, es como le das, y en principio, salvo la batería, que pueda haber una variación, hasta nuestras escuchas, nuestros in-ears están hechos, o sea, siempre nos escuchamos igual, entonces, a priori, da tiempo, pero media hora ya es justo. Muy poco, muy poco, tío. Entonces, bueno, muchos festis, me moló, cosas a destacar de los festis, por ejemplo, me gustó Jorge Dresdler, bastante, estuvo guay, un poco, un poco demasiado latino, para mi gusto, cosa que ya sabía antes de verlo, ¿no? Pero me moló bastante, estuvo guay, sonidazo, tío, sonaba muy bien. A mí me gusta, tío. Y luego, me gustó mucho Beto Stamorla, que ya los he visto alguna vez, que suenan, tío. Sí, yo los vi también, hace poco. Te iba a preguntar si una de las cosas que tenía en mente para el capítulo de hoy era, aparte de conciertos que hemos tocado, conciertos que hayamos visto, que tanto me has preguntado, que te hayan molado, tío. O sea, viste a Beto Stamorla, ¿eh? Vi a Beto Stamorla ahí, tío, vi a LA, que es una banda de mallorquina que a mí me molan bastante. Es verdad, que te recontesté. Sí, colegas buenos, tío, Pep Mulet, señores, que me dijo que nos escuchara, tío, Pep, señores. Sí, hostia, pues yo LA lo descubrí gracias a mis chicas, y yo lo he visto varias veces en Málaga y tal, pero hace ya 8 o 9 años, tío. Y me enteré que era LA por Luis Alberto, que es el chico que canta. Y sabía que era de mallorquina. Sí, 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 son de aquí, tío. Un grupazo, ¿eh? O sea, que suenan mucho y suenan muy bien, tío. En directo ellos también, no sé si llevan el mismo tiempo que Beto Stamorla o no, pero, vamos, o sea, yo tocaba con 313, tío, que era la banda que tocaba, y LA ya existía de hacía tiempo. Y de esto te estoy hablando que hace a lo mejor 15 años. Entonces, claro, es una banda que llevan tocando mucho tiempo juntos. La verdad que ha habido algún cambio, ¿no? Que Dimas no era el batería antes y tal. Pero es una banda, tío. Eso se nota, tío. Beto Stamorla, por ejemplo, yo creo que no ha cambiado integrantes. No estoy muy puesto en la banda en sí, ¿no? No, no, no ha cambiado, tío. Pero son los mismos de siempre. Y eso, tío, es una cosa que yo siempre comento, que tú puedes juntar a 5 músicos de sesión, ¿vale? Muy buenos. De una hostia. Muy buenos. Y la banda sonará bien. Y tú irás a verlo y será todo perfecto. Pero tú juntas a 5 músicos menos buenos, que lleven 15 años tocando juntos, y a lo mejor, no sé qué decirte, tío, el solo, la pulcridad de las cosas, a lo mejor no será tan exquisito, pero a nivel sonido, a nivel compacto, o sea, la típica frase de, ¡buah, eso es una apisonadora! Pues eso no se consigue con 5 músicos buenos, tío. Es una cuestión de tiempo, pero tiempo de los 5 mismos. De macerar, tío, claro. Los mismos, tiene que ser los mismos, tío. Igual que tú, por ejemplo, con Sarria, habrás notado del primer bolo o segundo que hicisteis, a cuando hicisteis una tirada. También pasa, por ejemplo, cuando, claro, si tú tocas un viernes y un sábado, y luego tocas, por ejemplo, el siguiente sábado, y luego el siguiente viernes, todos los bolos, por ejemplo, me he pasado con Marta, ¿no?, o con Gloria y tal, siempre, todos los bolos salen bien, y a lo mejor la gente, los músicos a lo mejor notan un poco más, ¿no?, porque notamos estas cosas que es como... Claro, más es... Sí, estás acostumbrado a oír eso y tienes el oído más entrenado, educado, llámalo de quien, ¿no? Pero cuando haces 3 o 4 seguidos, en el cuarto, tío, o en el tercero, siempre pasa algo que dices, hostia, hoy, tío, esto está... Como que ya no tienes que pensar en nada, todo funciona, todo lo que da. Yo digo, la máquina está engrasada, tío. Es que se nota eso. Sí, sí, sí. Y se nota... Y eso hace... Es como un efecto un poco de bola de nieve, ¿no? Tú el primer tema empiezas, tío, y dices lo que tú dices, ¿no? Y eso es como que te sube un poco más y yo creo que también pasa que arriesgas más, ¿sabes? Y cuando digo arriesgas más, me refiero que como estás tan cómodo... Claro. Es como que te permites el hecho de hacer cosas que a lo mejor cuando estás más cohibido y más pendiente de, hostia, a ver si voy a liar a alguien haciendo esto porque no está acostumbrado a oírlo, algo así, ¿sabes? Totalmente, tío. La verdad que cuando o ensaya, lleva una temporada ensayando mucho o tocando, como te dice tú, mucho tiempo seguido, tío, se nota... Para mí es que no hay otra cosa mejor, tío. Para que la banda suene bien, tío. Sí, tío, brutal, brutal, tío. O sea, ¿quién ha visto más, tío? Ah, bueno, yo... Pues, tío, de bolos... No, es que de bolos no he visto muchos más porque en los festis estos fue porque obviamente tocaba yo y antes o después tuve la suerte de poder ver a esta gente, pero luego después de este enganche... ¿No has ido a algún concierto por Mallorca o algo? Es que no he estado, tío, en Mallorca. Si estuve 23 días fuera, tío, no he pisado en Mallorca. O sea, mira, tenía un paquete que ya me llamaron, dijeron, oye, este paquete lo vamos a devolver, eh, a Estados Unidos y tal. Y yo, tío, es que llevo 23 días fuera. O sea, por favor, guárdamelo porque... O sea, lamentable. Después de eso enganché un par de bolos seguidos en Pinto, que fue gracioso también porque toqué con Marta el sábado, con Agonei el... O el viernes o el sábado, fue algo así, ¿no? Y iba volviendo al recinto y como estaba la misma peña, me decía, pero tú que eres fijo de aquí. Y yo, no, no, y es que... La semana que viene... Creo que... ¿Quién tocaba la semana que viene? Laura Pausini. Yo decía, sí, también voy a venir con Laura, por si acaso me necesitan para algún solo. Y estuvo guay y luego ya pillé Málaga con Gloria. Que fue cuando tú no pudiste unir porque el día siguiente viste a Wilco, que ahora me contarás qué tal es la experiencia. Y... Muy guay, tío. La verdad es que con Gloria muy, muy bien. Tres boletes. Hicimos Portugal, hicimos Málaga, hicimos Suiza. Qué guay, tío. Y... De puta madre. Mi vuelta, creo que te la conté, que los de... Los americanos son así, tío. Muy bien, ¿eh? Con ellos, de puta madre. Pero es gracioso porque para ellos, como viven en un país tan grande, no sé, imagino que es más normal, ¿no? Pero me pillaron la vuelta y yo estaba como a hora y media de... No, a hora y media, no. Un poco más lejos. Estaría a una hora y media de Sevilla. O sea, adentrándome a Portugal, ¿vale? Y me pillaron la vuelta. Portugal-Londres. Londres-Palma. O sea... Que fue como... Hostia, pero no había, yo que sé, un Madrid, un Barcelona. Bueno, pero este era más fácil, conexión, British Airways, tal. Y yo... Bueno, tío, pues nada, pues a Londres. O sea, hice una V perfecta. Que Londres tienes que pillar pasaporte. Sí, sí, bueno, yo tengo el pasaporte en regla y tal, pero... Claro. Sí, pero yo una vez me iba a ir a tocar con Joe y digo, ah, pillo Londres, tío. Y digo, hostia, ¿y cuándo me...? No tienes pasaporte tú. O sea, lo tengo caducado, tío. Y... Pues tío, te voy a decir, experiencia personal, que cuando viajes, sobre todo si viajas fuera de España, aunque sea a Francia y tal, llévate el pasaporte, siempre. Sí, sí, me lo tengo que... Nunca sabes, tío. A lo mejor de repente dices, hostia, pues ya estoy aquí, o a lo mejor pillas un vuelo y tienes que pasar por Londres, o a lo mejor, tío, de repente... Sí. Yo qué sé, te cancelan un vuelo y te ponen en otro que justamente pasa por un país que no es de Londres y estás jodido. Sí, 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 sí. O sea, que... Te haré caso, tío. Pues nada, yo... Sí. Bueno, tú sabes que aquí en Marbella se celebra el Starlight. Sí. Wilco era de Starlight, ¿no? Wilco era de Starlight, tío. Y nada, tenemos entrada en la grada, ¿no? Y cuando llegamos, vamos a pasar la entrada y nos dicen las chicas, mira que hay sitio abajo, si queréis o... Os podéis poner abajo, tío. Y digo, hostia, guay, qué guay, tío. Entonces nos vamos abajo y había una chica que era amiga de mi novia, justo allí, y nos colocó en la tercera fila o algo así, tío. O sea, había Wilco, o sea, veíamos... pillamos a Wilco. O sea, qué experiencia, tío. Ha sido uno de los mejores conciertos. Además, esas entradas son carísimas. Son caras, son caras. A ver, si la pillas con tiempo... No, pero digo especialmente la de tercera fila. Sí, claro. Son carillas, tío. Pero bueno, si la pillas con tiempo a lo mejor son 120 pavos... Algo así. Ah, yo pensaba que eran como 400. Esas son las mesas, a lo mejor... Esas son las mesas que ya tienen... Que ya están en el escenario, al lado de Wilco, ¿no? No, están cerca, no están tan cerca como en la primera fila, pero es como un reservado que tú tienes con mesa, y tienes servicio personal y tal, entonces la entrada te vale 500 euros, 600... Esas son las que me sonaban a mí, tío. Sí. Vale, vale, no sabía. Bueno, ¿y qué tal? Dices que la hostia te gustó mucho, ¿no? Increíble, tío. Tenía muchas ganas de ver a Wilco. Wilco es un grupo que a mí me gusta mucho. Y no sé si tú lo controlas a ellos, tío. Yo sé que banda de ese tal he escuchado algún tema, pero no los tengo especialmente controlados, ¿eh? Pues el guitarrista es un... Fuera de serie. ¿Sí? Nels Klein, tío, sí. Mucho... O sea, mucho desarrollo de temas, en plan... Tema de 15 minutos, muy protagonista la guitarra. El backline que llevaban era... Un alucine. Llevaban un JTM-45 el guitarrista... El offset. Se llama el que... De los primeros del 62. Sí, sí, wowero. Que vale 20.000 pavos el cabezal. Sí, por cierto, que tengo que decir, como pequeño paréntesis, que Marshall ha reeditado ese... Sí. Ese sampling, que se llama JTM Studio, creo que se llama. Studio. Sí, pero ese... Bueno, ese... Pero el que te digo yo, el que tiene los controles a un lado. ¿Sabes lo que te digo? Que Joe tiene uno. Que él... O sea, más antiguo aún. Súper antiguo. O sea, de los primeros primeros. Lo miré y estaban en 23.000 dólares por ahí. El cabezal. Hay que comprar uno. Hay que comprar uno. Joe tiene uno, ¿eh? Claro. Yo estoy... Por cierto, yo voy a pillar el estudio, ¿eh? Me gusta mucho ese ampli, ¿eh? Tanto estéticamente como a nivel sonoro, ese ampli lo vi y dije, hay que pillarse uno. Vale. Yo es que no sé si es como la versión esta de estudio que hicieron, que era con placa PCB, ¿no? Se llama y tal. O es en plan reedición hecho a mano. No, no, no. No, no. Es en plan barato. Creo que vale 800 euros el cabezal y 400 una pantalla 212 vertical. Pero suena, tío. Por lo menos, yo no he tenido todavía la oportunidad de probar uno porque no han llegado todavía a las tiendas. Claro. Pero todos los vídeos que he visto, aparte de que solo estéticamente lo tendría en el salón. Yo sé. Sí, estéticamente muy bonito, tío. Pero de verdad que suena muy guay, ¿eh? Todos los vídeos que he visto, a ver, ya sabemos que los vídeos no te puedes fiar y que la gente tal, pero creo que me parece que suena de la hostia. Hostia, eso sería para hablar, ¿eh? Un poco de eso, tío. De los vídeos en internet. ¿Te puedes fiar o no? Mira, yo me he pillado un Marshall, tío. Un Marshall. Un Marshallito. O sea, estaba claro. Yo tengo ese mismo, pero con dos 412 todavía, tío. Aún peor. Bueno, perdón. Y nada, tío. Bueno, en fin. Entonces, el guitarrista de Wilco la hostia y el tono la hostia. No, y el backline que llevaban esa gente, tío. Todo lleno de amplias antiguos. Tenía una SG, tío. Será del 63, 64, tío. Deja hasta... O sea, tenían un backline que yo digo, ¿esto cómo lo han traído, tío? Esa gente yo creo que flertan directamente el típico avión de carga y tal y traen del backline todo a todas partes, tío. Pero, Toni, es que cada tema es una guitarra diferente, tío. Y te estoy hablando, un Martin de los años 30, una Jazzmaster del 60... Del 60. Bueno, harán como Buenamasa, ¿no? Que tendrá un seguro de estos de varios millones de euros. Y ya está. Ah, y sabe que... Una anécdota, tío. Una anécdota. Y estábamos esperando ahí sentado y me dice mi chica, Ale, eso no es un cloncentaur, tío. Y había reconocido el cloncentaur. Estaba así. Y lo había reconocido, tío. Tío, joder, tío. Eso es una mujer. Ay, ay, ay. Sí, señor, tío. Joder, qué bueno, tío. Muy guay, tío. Y, bueno, Rubén Blades... Yo qué sé, tío. He visto... Fito Pae... He visto mogollón de conciertos, tío. Increíble, tío. Me lo he pasado muy guay, tío. Sí, nacíamos... O sea, que has tenido bastantes días, entonces, como que has podido ir a bolos y no tocar. O sea, no has tocado tantísimo... Es que, claro, es que, por ejemplo, muchos conciertos eran un martes. Un miércoles. Un único creo que fue, no sé si un miércoles, un jueves o... Sí, porque yo toqué un martes. Nora Jones. También la vi. Uh, flipante, tío. ¿Qué tal eso? Guau. Brutal. ¿Cuántos años tiene? Nora Jones. Pues no lo sé. Tendrá 40 y algo, 50, ¿no? No sé. Iba con uno de mis baterías favoritos, Brian Blade. Que es un batería flipante, de jazz. No lo controlo, tío. Bueno, tío. Por cierto, ahora que dices todos los bolos y tal, una de las secciones nuevas, ¿no? Que haremos este año, es el tema de eventos y cosas que la gente debería ir a ver y no perderse en este preciso país. Exacto. A conciertos y tal, ¿no? Entonces, como la cabecera no está hecha, obviamente, ¿sabes? Esperamos un poco, ¿no? Claro, claro. Bueno, esperamos la semana que viene. Pero adelantando, o sea, para adelantar, porque creo que no había ningún bol así muy interesante en 1-2. Bueno, muy interesante. Me perdona la gente si día 3 toco tal, pero que yo me haya enterado, ¿no? Pero los siguientes... Hay como 9 fechas, creo, de Jared J. Nichols en España. Sí, la gente me lo está pasando con Instagram. Oye, ¿vas a ir? Claro, claro, eso es la semana que viene. Pues igual, tío, un repu viajecito a... ¿Cuál te queda más cerca? Luego lo miramos. Ahora lo miramos, si quieres. ¿Cuál te queda mejor, tío? Claro, además, coño, yo voy a tocar con él. Entonces, me da igual... No sé. Y además viene con Ben Poole, que conocimos en Philipsize. Es verdad. Que también es muy majo. Es verdad. En un momento dado, Alejandro, si tienes que tomarte dos cañitas con Jared J. Nichols y Ben Poole, se toman. Si hace falta, se hace, tío. Claro, tío. Y aparte de secciones nuevas, tío, en cuanto a Repunius, que también le tengo que hacer una cabecera a eso, hay varias cosas que me gustaría comentar, tío. La primera y más triste, tío, es que hace un par de días murió Bernie Marsden. Me quedé un poco flipado. Cuando lo vi, ¿eh? Porque... Creo que tenía cáncer o algo así, ¿no? 72, ¿no? Ya cuando vi que vendió su Les Paul, ¿no? Antes de... Bueno, quería venderla y luego la retiró de la venta, ¿sabes? Ah, vale, vale. Y yo creo que fue muy listo. Bueno, ya no. Pero creo que dijo... Yo creo que fue inteligente en cuanto a familia. Porque dijo, a ver, la vendo ahora, pues esa guitarra va a valer mucho dinero, porque aparte es una guitarra como muy mítica. Ahora te contaré una anécdota de esa guitarra muy graciosa. Bueno, una guitarra mítica. Y dijo, todas las guitarras de la gente muy conocida, es triste decir esto, pero valdrán más cuando estén muertos. Hombre, por ejemplo, la Les Paul, Jimmy Page, ¿cuánto puede costar cuando fallezca Jimmy Page? Claro, tío. Entonces costará... Ya costará mucho ahora. O alguna de Clap... Bueno, Blackie de Clapton, creo que ya se subastó hace tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Blackie... Pues bueno, pero da igual. Y la... Esa misma... 5... La... Pues esa misma guitarra, cuando Clapton fallezca, tío, valdrá, yo qué sé, X millones. Millones, seguramente. Sí, sí, claro. Pero bueno. Bueno, cuestión. Que... El tipo yo creo que la guardó, porque yo creo que el médico le dijo, mira, tío, no... Tal. Y el tío dijo, vale, pues la voy a guardar, que de hecho, hay una subasta ahora de sus guitarras, del mes que viene. ¿Cuál te vas a comprar tú, Tony? Tenemos que hablar de esto también, ¿no? Hay una noticia que dar. Sí. Bueno, dilo tú. Bueno, ahora la daré, ahora la daré. Bueno, en fin, cuestión. ¿Qué ha dicho el pobre Bernie Marsden? Antes de pasar a noticias de... Me cayó muy bien, tío. ...que Tony se compró de viaje. ¿Quién? Bernie Marsden. ¿Cómo que te ca... Pero... No, por los vídeos y tal, que vi de él. Es como un tipo que es muy entrañable, muy... Parecía muy majo, tío. Sí. Hombre, a lo mejor después... Era una persona, pero lo que se veía... No, yo creo que era un tío majo. Por cierto, solo estuvo... Todo el mundo lo recuerda, por Whitesnake. Estuvo muy poco. Y el tío solo estuvo cuatro años en Whitesnake. Pero compuso Hirago Wagen y algunos éxitos y tal. Pero solo estuvo, estuvo muy poco tiempo. Es como que la gente da por hecho que él es el guitarrista como... Sí, es cómico. ...de Whitesnake. Claro. Y estuvo... Bueno, no sé si él que menos tiempo, pero estuvo poco tiempo, tío. Anyway. Por fin he dicho anyway, ya he tardado mucho en decirlo. Vale, cuestión. Chupito. Hace dos semanas o una semana... No, más. Dos semanas a lo mejor, ¿no? Me escribió un tal Miraldo. Miraldo Hidalgo, ¿no? Miraldo, lo conozco, tío. Vale. Miraldo Hidalgo, tío. O sea, es un liante, tío. Bueno, pero un liante número uno. El liante número uno. Y tenía, tío, una Collector Choice, una The Beast. ¿Vale? Entonces... ¿Qué no tiene? Sí. Bueno, no... Era... Creo que es una tienda que se llama Guitar Sos o algo así en Italia. Ajá. Que él debe ser... O vivir cerca o colaborador o la mitad del stock lo tendrá Miraldo porque Miraldo se gasta el dinero en esa tienda o lo que sea. La cuestión es que me dijo, no, es que tengo aquí una Collector Choice de The Beast. Y a mí esa guitarra es verdad que siempre... Joder, es una guitarra tan icónica que siempre me ha gustado mucho. ¿Pero la The Beast o la Collector Choice? Él tenía la Collector Choice... No, no, pero tú de cuál estás hablando. Estás hablando de la The Beast. The Beast, pero la Collector Choice, The Beast. Ah, vale. Collector Choice creo que es número ocho, creo. O sea, para que la gente no lo sepa, Gibson sacó una tirada que se llama Collector Choice que estaban basadas en guitarras icónicas. Exacto. Por ejemplo, pues Collector Choice número uno creo que era Goldie, ¿no? No, no, la Goldie es la dos. La uno era la Gary Moore. Vale, eso. La dos es la Goldie, que está aquí en el The Beauty of the Beast. Estaba Sandy, estaba The Beast, estaba... Bueno, había un montón, ¿no? Y sacaron, creo que eran 100 unidades de cada una, ¿vale? Más o menos, sino 110, que eran réplicas como la Greenie que han sacado ahora, pero de otras guitarras y en vez de llamarlo Greenie y venderla a 50.000 pavos, pues... Collector Choice número uno, sí, la 13. Sí, y valían 7.000, 8.000. Skinner Burst, la de buena masa tiene... 6.000, valía... Bueno, yo recuerdo que la Goldie valía 6.000, tío. Sí, sí, no eran caras que luego se han revalorizado. A eso voy, ¿no? Porque momento chungo, porque me dijo tengo una de vista aquí que es de un colega y la quiere vender rápido, no sé qué... Bueno, cuestión. Y el tío quería 8.000 pavos, ¿vale? Bueno, no está mal. Y yo pensé... No está mal. Yo pensé, hostia, The Beast... Yo ya había visto en Rever que ya se vendían por 13, 12... O sea, bastante caras. Bueno, o sea, como Goldie ahora que está por 20 y algo, ¿no? Me parece. 20.000. O sea... Una de las más caras también es la primera, tío. Vale. Entonces, yo dije, hostia, y me lo estuve pensando, ¿no? Porque en ese momento tenía la pasta y dije, hostia, la compro, es una guitarra que siempre me ha apetecido tener porque es una guitarra como muy icónica, tal, mola mucho, y yo creo que, como siempre digo, ¿no? La excusa de la inversión que al final es verdad, pero bueno. Sí, pero es como un incentivo más para comprarlo. Es un incentivo más de decir, si compro una cosa por 8, la puedo disfrutar X años y luego la puedo vender por más, mejor que comprar una cosa por 8 y que se devalúe, obviamente, ¿no? Vale. Y estoy ahí, tal, no sé qué, y dije, hostia, no sé, la compro, no la compro, tal, no sé qué... Y de repente, tío, hubo una... En ese mismo día o el día siguiente hubo un mensaje que esto es lo que tú te vas a reír, ¿no? De un señor Nick, Nick Sevigny, gran guitarrista para si la gente no lo conoce. Nunca sé decir su... su... apellido, tío. Bueno, yo lo llamo Sevigny, a saber cómo lo pronuncia él. A lo mejor es Sevigny, o a saber... Sevigny. No sé. Bueno, sabes quién es, ¿no? El tipo este... Hombre, claro, coleguita. Sí, sí, tiene un... Creo que tiene un tributo a Hendrix incluso, ¿no? ¿Ah, sí? Tributo, tributo, como tal. Creo que sí, el tío toca rollo Hendrix muy bien, tío, lo hace muy guay. No sé llamarlo coleccionista porque no es Joe Buenamasa, pero tiene bastantes guitarras antiguas. Sí. Entre ellas... Una guitarra que de repente... Pues me río porque me acuerdo que te llamé y te dije... Alejandro, no sabes... ¿Te acuerdas? No sabes lo que... No sé. No sabes lo que ha pasado, ¿no? Y la primera... Y tu pregunta... O sea, perdona, tu respuesta fue... ¿Qué te has comprado? O sea, ¿te acuerdas? No es más que te gusta comprarte cosas sin garantía, tío. No sé qué está pasando, tío. Bueno, cuestión, que el tío tenía una Les Paul del 59. Junior. Te imaginas, tío, ya el Tony ya a lo buena masa, tío. Le gastaba 300.000 power en una guitarra. Los tenía en casa y no sabía qué hacer con ellos y te dije... No, pero yo compro esto. No, tenía una Les Paul Junior double cut. Muy bonita. Muy guapa. Muy chula. Y bastante rollo... No player great en el sentido de que no tenía ni la pala rota ni nada. O sea, todo es original excepto el... el puente que tiene uno de estos compensados para afinar mejor. Bueno. Pero bueno, no, eso me da igual. Pero el resto sí, pastilla original, potes, todo original y tal. Y el tío, como es colega, me la dejó bastante guay de precio y dije... Bueno, yo creo que me apetece más comprar la Junior que la Beast. Yo creo que a nivel de inversión más interesante. Claro, es que... Pues que depende porque justo una semana después murió Bernie Martínez. Entonces, pero ahora... No solamente la Collector Choice ha subido de pasta, ahora ya están por 20. O sea, fíjate, se han doblado de precio en una semana. ¿En serio? Sino que yo intuyo que la suya que se va a subastar... No sé cuánto vas a subir de precio, pero... O sea, no sé a cuánto la vendería él cuando puso el anuncio de vendo mi Les Paul. Tú y yo que esa guitarra podrá rondarlos a lo mejor que 700.000, 600.000... Si lo vende él... No sé, no tengo ni puta idea. Pero yo creo que ahora... Millón de pagos... Raro me parecería si no superara el millón. Sí, a lo mejor me la pillo, tío. Pues mira, fíjate, me vendo el clone ese que tengo ahí y me pillo un clavijero. Ah, hablando de clavijeros, mira lo que he pillado, tío. A ver. Me ha gustado esto. Hostia, qué guapo. ¿Y eso? Sí, pero son palas rotas, tío, mira. Ah, joder, tío. Ah, claro, para poner la leche. Y es parte que me ha pagado la luz sin querer, tío, y he pillado dos. Hostia, voy a romper una guitarra... Claro, tío, la de Beast. Bueno, entonces eso, que me he comprado una Spall Junior del 59. Mi novio me pasa aquí un... No me quiere hablar. Dice, debería decir que te has encontrado con amigos republicanos en todos los conciertos. ¿Que te está escuchando desde fuera, o qué? Sí, está por aquí. Es verdad, tío. En el pinganillo. Perdón, sí. Siempre ha habido por ahí alguien... En Wilco, tío. Me dijo, dale salud a Tony. Y digo, que veo a los republicanos del tono. Estaba el chaval sentado justo enfrente de mí, tío. Hostia, qué bueno, tío. Por eso te digo que tenemos que ir este año a... Yo creo que deberíamos ir a más sitios, en plan... Sí, tío. Como representación, ¿no? De los republicanos, ir a... Sería guay. Pues a Jared J. Nichols, o si viene, yo qué sé, Peña así... No sé qué decirle, tío. Nacho Cano. Nacho Cano. O sea, Peña que nos pueda interesar y que esté dentro de nuestro círculo, pues yo creo que sería interesante, tío. Ya no solamente para verlo el bolo, sino para saludar. Es que estés imaginando a nosotros en un concierto de Nacho Cano. Sería gracioso, tío. Sería guay. Yo iría. Yo también iría. Yo no me doy igual. Seguro que me lo paso súper bien. Yo he estado en casa de Nacho Cano, tío. ¿Sí? ¿Has visto? Sí. Es que... Tiene una casa en Madrid bastante curiosa. ¿Por qué? O sea... Bueno, voy a soltar solo una anécdota graciosa, ¿no? Que es que yo fui ahí y tal, porque estaba currando con una artista, una chica, y esta chica tenía bastante contacto con él y entonces componían juntos y tal. Y en una de estas pues dijo, ah, pues veníos a casa a cenar y tal. Y recuerdo que fui a su casa, tío, y tal cual en el salón, es que es muy raro esto, pero tenía una vitrina grande, ¿eh? O sea, como si fuera, imagínate, una pecera, ¿vale? Como un cristal bastante tocho, más grande que una pecera. Y dentro tenía como una especie de figura como un maniquí medio quemado, como la típica... Momia. No, no, no. Como la típica escultura o obra de arte un poco rara, como muy moderna que tú dices, hostia, no sé si esto, no sé si me encanta o tiene sentido esto y tal. Y recuerdo que tenía como esa pecera, como una especie de maniquí con una careta ahí quemado colocado así raro y una cosa, un cuadrado verde al lado. Una cosa muy rara, tío. Y no te explico... Es un tío que le gusta mucho el arte y no sé. Y no te explico qué era, ¿no? Es que me dio como reparo preguntar en plan oye, esto que... Joder. O sea, no sé, me dio un poco de reparo, pero bueno. Más noticias, tío. A ver, John Mayer ha sacado una Martin aniversario con Martin. ¿Ah, sí? 20, de color gris, que particularmente no me gusta mucho. No la he visto, a ver, la busco. Yo luego pondré una foto en edición. En algún aeropuerto pondré una foto, ¿vale? Sí, ¿te acuerdas? Minuto 40, aproximadamente. Edición, como lleva 20 años haciendo colaboraciones con Martin, han sacado una 20 aniversario, y es de color gris, como un gris gris raro, tío. Yo lo voy a buscar ahora, ¿eh? Búscala. ¿No lo vas a buscar o sí? Sí, sí, sí. Martin 20 aniversario. Ya verás. Martin 20... Aquí está. No me gusta. Es gris, ¿no? O sea, es como un gris sunburst, ¿no? Vale 22... Sí, un gris sunburst. ¿Vale 22.890 euros? Sí. Hombre, estamos hablando de cosas ya... O sea, si me la regalan, la vendo en el segundo o no. No me gusta mucho, la verdad. Es que para una acústica no es... Me está salvando en la edición, ¿no? No hace falta la ponga en la edición, ¿no? Vale. Es que para una acústica, o sea, me dice tú una Les Paul o lo que sea, pero... Para una acústica, tío, no... Otra noticia, tío. Gibson, hablando del Les Paul, esta semana ha sacado, o la semana pasada ya, ha sacado los colores nuevos de Gibson, que son... ¿Has visto, no? Estoy desconectado. ¿Qué va, tío? Joder, menos mal que estoy yo aquí, tío. Es que ves como hay muchas horas muertas en los aeropuertos y tal. Estás ahí en plan... No sabía que... ¿Cómo que colores nuevos? A ver, explícame. Pues yo que sé, que te puedes comprar una Les Paul azul, una roja, una verde. Ah, sí. Colores así como diferentes... Más fenderianos. Pero supongo que la serie... Busca otra vez en... La serie Gibson. Busca Gibson, Les Paul, New Colors. La serie estándar, sí, no la Custom Shop. Serie estándar. Gibson, Les Paul, New Colors, ¿no? Sí. ¿En qué color te comprarías tú una Les Paul así, rara, tío? Creo que ninguno. ¿En serio? En serio. En serio. Pues no sé, no me gusta... En Les Paul me gusta Gold, ¿Gold Top? O sea, me gusta Zoom... La Blanca. ¿Qué? A mí me gustan, tío. No, no, yo no he dicho que no. A ver, creo que me compraría otros colores mucho antes que no me gusten. A ver, no es que... Enseña, enseña alguno a la cámara y así me salvas de la edición. Voy, voy, que te lo he guardado en imágenes. Vale. Es que este es el otro iPhone y como no tiene la barrita esa... El Abril del... Exacto. Bueno, la Blanca está guay. La Blanca está curiosa. Pero bueno... Y no son colores sólidos, ¿no? Son... O sea, tienen la tapa, ¿no? No son sólidos. Ah, bueno, por atrás creo que no están pintados. No, pero la tapa se ve el veteado, ¿o no? No. En la azul creo que se ve. No, no, no. En la azul aquí no se ve. Ah, son sólidos, son sólidos. Vale, vale, vale. Ok, debe ser el reflejo del móvil. Si tienes 6 Les Paul y tienes una de estas... Sí, si tienes tantas, sí, pero... Pero claro. Claro. Sí, tío, pero bueno. Yo he visto... Pero Blanca sí he visto ya antes, O sea, bueno, Blanca es en plan de... Porque un amigo tiene... Bueno, ya, pero una deluxe, esta que venía con Mini y es Blanca, tío. Bueno, Blanca... Hostia, hablando de guitarras blancas, no sé si es una noticia interesante, pero tuve aquí en casa... Eh... Y venga, voy a hacer un poco de... También de promoción para mí, ¿no? Venga, dale. Tuve en casa una... Una Gibson SG Les Paul Custom del 62... Eso te iba a preguntar. Y tres pastis. ¿Qué? ¿Qué pasó con esa guitarra? ¿Qué? ¿Por qué? Porque era para sortear en el club de WhatsApp. Joder. Una guitarra de unos cuantos miles de euros. Se me fue un poco de las manos, pero está bien, tío. No pasa nada. Hay que sortear cosas que valgan la pena. Y no me tocó a mí, tío. Qué mala suerte. No metí tu nombre, tío. Porque dije, solo falta que le toque a Alejandro. No, hombre. Te digo la verdad, imagínate si me hubiese metido y me hubiese tocado y te hubiera dicho sorteala otra vez, tío. Sorteala otra vez. Sí, hombre. Ahora es muy fácil decir eso. No, no, te lo juro, ¿eh? No, no, de verdad. Nada. Pues mira, bueno, ¿te acuerdas que fuimos cuando hicimos el vídeo con Lu? Fuimos a la tienda de Barcelona y tal. Había una que creo que era una Hendrix esa en concreto, ¿no? Puede ser. Qué buena gente eran los chicos de esa tienda, ¿eh? Sí. Tube Sound. Tube Sound, exacto, sí. Qué guay. Y recuerdo que cuando vimos esa SG dije, hostia, esta SG estéticamente me mola mucho y tal, pues la tuve en casa porque la compré para la sorterra, pero la tuve en par de semanas, ¿no? Porque ya que la vas a sortear, qué menos que tenerla en casa y poderla tocar un poco, ¿no? Hombre. Hacerle un golpecito. Dejar el mollo de Tony ahí impresionado. Claro, el Waka ADN en algún sitio, ¿no? Y tío, ahora me contestarás tú a ver si tienes esa impresión, pero, bueno, la guitarra era, hostia, sonaba muy, muy bien, sonaba muy bien. Me sorprendió mucho la pastilla del en medio. Está fuera de fase, tío. No sé qué pasa. Ah, tú sabes que... Es que eso no lo sabía. Está fuera de fase y cuando te lo pones en medio está la de en medio y la del puente a la vez. ¿Cuál está fuera de fase? ¿La de en medio? La de en medio, pero cuando tú conectas la posición central están activa en la del puente y la de en medio, tío. Es que sonaba como... No sé qué decirte, como a single coil... Sí, es que estaba fuera de fase, sí. Tío, y dije, hostia, qué sonido más... Buavísimo. O sea, yo pensaba que sería como menos usable, ¿no? Una handbucker en... No menos usable, pero como que dices, va, arriba, abajo... ¿Te molesta mucho la pastilla del en medio para tocar? No, no especialmente. Yo no hundo mucho la púa yo cuando toco, entonces no... También luego puedes ajustar la altura de la pastilla, ¿no? Pero no me molestaba mucho, tío. Y el vibrola, tío, también me sorprendió mucho que no se desafinaba nada, tío. Hombre, tampoco es un Floyd Rose, pero bastante bien, ¿eh? Yo tengo aquí vibrola y, bueno, en mi SG que está ahí y, bueno, tengo varias... Y a mí no me... La gente... A ver, si le da súper bruto, sí, pero si lo usa un poco con... No, no, yo te digo bastante bien, o sea, no... Nada que decir, tío. Muy bien, muy bien, tío. Qué guay, tío. ¿Algo más que quieras añadir en este primer vídeo de temporada? Pues... Yo qué sé. Bueno, mira, le he hecho unas modificaciones a mi negrita que está ahí atrás, tío. Venga, dale caña. Enséñame. Uy, ya empezamos. Ya empezamos, tío. ¿Se me ha olvidado conectarlo? Vale, vale, vale. Digo, a ver si se va a parar y... ¿Qué has hecho? Bueno, eh... Ballestone también tiene una máquina que puede dorar esraje y tal, entonces he puesto como... Eso es interesante, eh. Lo he puesto como un poco oro así envejecido, tío. Ah, así me mola más, eh. Está muy guapo así, eh. Y los knobs también se los cambié. Le he puesto los históricamente correctos. ¿Te los mandó Daniel? No, no. Es que me da cosas molestables, tío. Pero está como rollo amarillento y... Muy guapos, tío. Ha quedado la guitarra... Flipa, tío. Muy guay, eh. Sí, señor, tío. Muy guay. Mira, hablando de Ballestone. Yo no sé si esto... Si esto lo he enseñado alguna vez, tío, pero mira, me mandó dos pastis blancas para la 59, tío. Sí, señor. Que también queda, tío, Double Whites. Es una cosa que siempre me había hecho mucha ilusión. Suena muy bien y estéticamente, obviamente... Yo la tenía sin mi estándar, tío. Ahora le he puesto... Sí, he visto que le has cambiado cosas también, ¿no? ¿O qué? Bueno, mi estándar lo que le he puesto es... Rollo... Jimmy Page. Sí, como la pastilla una cubierta, una descubierta, ¿no? Oh, pero pensaba que le habías puesto... Ah, vale, vale, porque, vale, la cebra es la... La R9. La R9. Vale, lo había visto. No había visto que le habías puesto guay. ¿Son Ballestone las dos también? No, estas son Rewind. Buena marca también, ¿eh? Sí. Muy guay, tío. Joe Buena marca. Joe Buena marca. Mola, tío, pues si quieres, por no hacer el capítulo tampoco muy tal, si quieres podemos hacer el álbum de la semana que eso sí, lo tenía ahí medio preparado. A ver, Tony, espérate, espérate, espérate. Antes de eso. Que esas son secciones que hay que hacer. Dime. Antes de terminar. Va a haber secciones que vamos a quitar, va a haber secciones que todavía tenemos que pensar que vamos a meter. Estamos trabajando... Como siempre, sobre la marcha. Sí, estamos trabajando en otro logo para merchandising. Sí. Que la gente seguro que va a decir merchandising. Ya, ya, es verdad. Oye, alto bigote que te gastan hoy, eh. ¿Sí o qué? Ya me tengo que... ¿Sabes qué pasa? Es que como he estado tanto tiempo fuera, no me ha dado tiempo a pasar por el barbero y esto ya un poco ya... Pero sí, sí, esta semana pasó ahí. Ya tengo el pelo también un poco largo. En fin, ya pasaré, no te preocupes. En cuanto al Merchan, bueno, el Merchan... Diría que estaría ya, pero no me voy a aventurar a decir nada porque hasta que no esté el logo nuevo para hacer las tazas y tal, no sé qué, no voy a decir nada, pero estamos en ello. Estamos trabajando en ello. Estamos trabajando en ello. ¿Qué más? Secciones, tío. Secciones, va a haber la sección de los próximos conciertos. No tiene por qué ser conciertos, pueden ser clinics, pueden ser... Yo qué sé, una charla de... Sí, cosas relacionadas con la guitarra. Esta mañana me ha salido en... Bueno, mira, voy a recomendar una aplicación que se llama Bands in Town. O sea, como bandas in town en tu ciudad, ¿no? Ajá. No in your town, la aplicación se llama In Town, ¿no? Pero está muy guay porque es una aplicación que tú le dices dónde estás o puede ser en la ciudad que tú elijas, pero tú imaginas, dices Málaga, pam, Málaga, y entonces analiza tu Spotify o tu Apple Music y según lo que escuchas te recomienda todos los conciertos que hay próximamente en Málaga. O le puedes decir no me des recomendados, dámelo todo, o sea, enséamelo todo. Entonces puedes ver todos los bolos que hay en esa ciudad por días y tal y está muy guay porque cuando viajas, por ejemplo, yo ahora que fui a Japón, pues pude ver los conciertos que había, si había alguno interesante y tal y he visto porque me van mandando notificaciones que viene Robert Plant, tío. ¿A dónde? Creo que a Barcelona. ¿Ah, sí? Sí, lo que no sé si viene a dar una charla o viene a cantar o viene como en solitario, no sé muy bien lo he visto. Ir a cantar, seguro. Ir a cantar unas poesías a lo mejor. No, no, que él sí que es tipo. Sacó un disco hace un poco. Bueno, no sé. Luego, la semana que viene cuando hagamos la sección bien hecha ya diré el día porque creo que era como el no sé cuántos veintipico de septiembre, pero o sea que hay tiempo para enseñarlo. Y luego, secciones, vamos a quitar también la de el... El riff de la semana. El riff de la semana. Ahora que ya estaba practicando yo aquí con mi armónica, tío. Bueno, pero... No es el polvo que ha saltado esto, tío. Pero escúchame, esa armónica no la vamos a usar para el riff de la semana porque la sección no existe, pero vamos a usarla para algo. Hombre, es que es mítica. Para alguna sección yo creo que la gente ve el capítulo pero escucharme toca la armónica, tío. Tú lo sabes. ¿Sabes qué deberíamos hacer, tío? Fíjate, deberíamos hacer algo así como el pedal de la semana. Hostia. ¿No? Y hacer un poco de hablar de ese pedal o el equipo de la semana pero en plan no de alguien, sino hoy vamos a hablar de... No tanto como cuando... No tanto como los primeros capítulos que hacíamos tanto de Wikipedia y tal sino un poco de... Venga, hoy la sección de tal va a ser del clon, del Tube Screamer, del Rat, de lo que sea. Claro. Y hablar un poco de... De grupos que lo usan, de canciones que... Este es... Claro, porque identificar las cosas... Por ejemplo, identificar los sonidos de algo que está en directo no solamente mola, sino que te va a ayudar a tú oír algo y decir hostia, eso es un estrato y parece que... Porque eso ya es más tal. Parece que con un Tube Screamer, ¿no? Por ejemplo. Porque, y eso es una cosa que yo soy primer culpable, la gente dice ¡Buah, tío, es que me encanta el sonido de David Gilmour, esa estrato, tío, en el solo de tal y es como ya, pero ese solo está grabado con una Gibson, con B90. Sí, ¿Cuál era la de...? La famosa, la de... The Wall, ¿no? ¿El muro? No, la de... Sí, The Wall. ¿Eso es The Wall? We don't need no... Sí, sí, vale, esa, esa canción es P90s. Es una Gold 2 del 55, creo. Qué humilde. Sí, sí, muy humilde. Bueno, a lo mejor a él le costó nada. Hablando de humildes y hablando del Spalls, me ha acabado de ocurrir otra noticia, tío, es que, ya te digo, pasa mucho tiempo tal. Tío, Slash, subasta, su famosa No Gibson, la réplica que le hizo famoso, tío. que vi que Carneglia había hecho una para Mount Rec y es casi idéntica, tío. El puto Dani, tío, tiene, yo no sé, tendrá fotos de Zoom o algo, porque es que... Oye, ¿dónde está la tuya? La mía está aquí, tío. El otro día subí una foto en... Sí, la vi, tío. No le di el like, sí, ¿no? Vaya foto hice, ahí está, tío. Es que te le he vencido antes, digo, pero si es que esa es como las de piste, tío, estéticamente. Sí, sí, muy... Bueno, le faltan aquí como los... ¿no? La... Que está partido entre los knobs. Esto ahora cojo yo un cúter y cuatro rajillas y se arregla, Dejas a la botita y te lo hace, tío. Botita, y me lo hace perfecto, ¿eh? Le digo, Botis, de aquí a aquí, me hace lo que le salga del rabo, pero bueno. Pues nada, eso, dicen que va a llegar a los dos millones. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Sí, dice que dos millones de dólares, tío, la slash. Ya veremos, tío, pero bueno. Bueno, en fin, el álbum de la semana, ¿te parece o qué? Venga. Y así no hacemos... Bueno, aquí tengo una consulta, tío, que por lo visto se me olvidó del 27 de mayo y me dijo el chico, te mandé un mes después, no, un mes, no, dos meses después me dijo, te mandé un audio para las consultas y le dije, a la vuelta te lo pongo. O sea, lo tengo que poner, ¿vale? Recuérdamelo. Venga, ponlo. Y así acabamos el texto de tal. ¿Hacemos esto y después el álbum? Sí. Bueno, yo lo voy a leer, me escribió el 24 de abril. Hola máquina, acabo de llegar al capítulo donde sugerí que hagamos preguntas y añadís teléfono. Aquí van las mías, que en varias ocasiones he pensado que me encantaría haceros estas preguntas para casa, ya que mi expectativa es tocar en casa y como mucho alguna jam, bueno, yo creo que me pongo el audio. Es que no, no dice el nombre, no dice el nombre. No sé quién es. O sea, te escribió eso y luego un audio. Vale, dale, dale. Hola, Tony, hola Alejandro, me llamo Yosu. Primero felicitaros por el pedazo de programa que hacéis, que nos alegráis la semana. Gracias, Yosu. Porque mi tarjeta de crédito no dice lo mismo. Comentaros un poco, yo soy de Single Coins, pero tanto escucharos ahí con las Les Paul, con las Handbuckers, pues un poquito de envidia tengo. Y yo, siempre que me compro un instrumento, tiene que cumplir dos cosas. Uno, que sea un pedazo de instrumento con el que voy a disfrutar y dos, que con los años sea una inversión. Entonces, con todo esto que os digo y con un presupuesto de hasta 15.000 euros, ¿qué única guitarra con Handbuckers os comprabiáis? Pues nada, chicos, muchas gracias. Seguro que os gusta la pregunta. Hostia, que justamente va enlazado con lo que yo decía de The Beast. Joder. Hostia. Que llame a Miraldo, que llame a Miraldo ya. Sí. A ver, con 15.000, una antigua no te puedes comprar. O sea, quiero decir, una 53, una 55. Ya no, tío. Ya no, ya no. Hace tiempo, sí, pero ahora ya con 15.000. Una Murphilab. Hombre, pero como inversión Murphilab, ¿tú crees? Claro, una Collector Choice. Una Collector Choice no es mala idea, tío. Una Collector Choice que mole. Las Collector Choice, o sea, bajar no van a bajar de precio. Claro. Seguramente suban. Si consiguiera una Collector Choice como de las demandadas, rollo que no va a conseguir ninguna, pero nunca se sabe. Hombre, por 15.000 pavos te puedes comprar, o una Artist, una Joey Perry, cosas así. Esas series de Gibson altas a nivel de inversión, pero claro, a lo mejor una réplica u otra a nivel de inversión no sé cuánto va a subir. Hombre, hasta en un momento dado también una rollo hecha por Historic Makeover o algo así. O Tom Barley o algo así. Claro, tío, o Carnelia o algo así, ¿no? Porque sobre todo, o sea, no tanto lo de la réplica de Carnelia o Tom Barley y tal, sino que Historic Makeover, el tío que las hace, que es el Kim Laff, Kim, ¿vale? en un momento dado se va a retirar ese hombre y va a pasar lo mismo que cuando se retire, yo que sé, pues John Cruz. De repente las guitarras de John Cruz van a valer un potosí porque o John Sur o cualquiera, ¿no? Que se retire con cierto renombre de repente y va ¿cómo se llama la de las pastillas? Ibarra por ejemplo, sus pastillas, tío, cuando esa mujer o sea, valen mucho más ahora, por ejemplo. A nivel de inversión, claro. A nivel de inversión está bien. A lo mejor alguna Junior como la que he comprado yo pero dice con PAF. Claro, es P90, tío. Bueno, yo estuve a punto de comprar, no sé, ¿te acuerdas? Una, perdona, una SG Junior con una PAF. ¿Te acuerdas? Claro, es que también te iba a decir, digo, a lo mejor una de las post no, pero SG, bueno, no sé cuánto estará la SG, tío. Una buena SG, una SG 64, 5, mira, las 3, 4, 5, que son como las 3, 3, 5, pero con el rollo estéreo, no están caras de los 64, o sea, del año, bueno, de los mismos 6. El sonido, aunque sea PAF, es un poco diferente por el rollo ese, tío. Pero eso se lo puedes quitar. Sí, le puedes poner circuito 3, 35. Claro, yo compraría una de esas y le pondría circuito 3, 35, que es como casi todo el mundo lo tiene. Una Trini López, también a lo mejor, 14, 15, 3, que podría diera alguna. Sí, Trini López, exacto. ¿Qué más, tío? Sí. Bueno, si quiere PAF, yo tengo aquí una 3, 3, 3, 5, 5, 5, lo enseñé, 68, 69, que me dejaron. No la he visto yo, a ver. Te has tocado, Toni. Sí, la vi en tu local, pero no sabía, ah, sí, sí, ya me acuerdo, sí, sí, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. Es de Emilio, de Fusca Mecaze. Se la pilló por mil euros. Emilio es el chico este con el que haces vídeos a veces, ¿no? No sé, Gaspar. Ah, Gaspar, es que el otro día vi un vídeo tuyo hablando de Gibson, ¿no? Que sacabais la Vega Relics, la tipo ZZ Top que ha sacado y salía la Carnelia y salía... Que le arreglaste lo de la cejuela, ¿no? Al final o qué. Sí, tío. ¿Y qué tal? Es mucho mejor. No hay color, ¿no? A ver dónde está, está aquí. No, que... No sé, tío, si en el avión o algo, yo qué sé, tío, estaba como... Esto... Muy metido, tío. Entonces, como que las primeras cuerdas tocaba y se moría. Entonces, ahora... Pero creo que le voy a poner la pastilla derecho y le voy a quitar el fuera de fase, tío. Sí, ¿no? Está guay esa guitarra también, tío. Pero bueno. Bueno, el álbum de la semana... Ah, no, bueno, sí, ya hemos contestado. Vamos a seguir haciendo Repu Consulta. Yo creo que sí, ¿no? Mola para la gente que república. Eso está guay. Que la gente nos mande consulta. Lo voy a poner otra vez en YouTube. Para la gente... Solo para republicanos, que la gente que no lo sepa. Es importante eso. La gente que quiera apoyar un poco más, pues se puede hacer republicano. A veces hacemos vídeos exclusivos. Puedes hacernos las consultas. Sí. Tienen sorteo, que también haremos sorteo ya mismo, ¿no? Sí. Y sí, no digan nada de eso. Pero bueno. Ah, también me han preguntado si haremos una segunda tirada del Caliope. O sea, también. No sé. Hablaremos con Lu a ver qué opciones hay. Y, hombre, también la gente que es republicana, pues como que tienen más preferencia. Tienen preferencia. Hombre, cuando hagamos una segunda tirada del Caliope, lo primero que haremos es, antes de decirlo incluso en el vídeo, lo anunciaremos en YouTube, en un post, solo para republicanos, para hacer el pre-order, como lo llamarían los yankees, ¿no? Solo vamos a hacer ocho. En plan, oye, sí, solo vamos a hacer dos. O lo que sea, ¿no? O vamos a cambiar el diseño, ¿no? Entonces, si hacemos ocho y los ocho son republicanos y tal, pues cuando lo anunciemos ya no van a quedar. Lo digo porque es importante. A ver cuánto, si hacemos, a ver cuánto hacemos, tío. Hombre, otra tirada corta, no voy a hacer cien. No, cien no. Una tiradita corta. Hicimos treinta, treinta y cinco hicimos la primera vez, por alta demanda. Podríamos hacer otros, no sé, una tirada veinticinco, a lo mejor, más corta. ¿Sí? Mismo diseño, diferente diseño. A la gente le gustó mucho ese diseño, ¿eh? Todo el mundo no quiere cambiarlo, pero yo creo que tenemos una idea que ya hemos hablado una vez que podría molar mucho. Sí. Pues, yo creo que... No digas nada, ahora hablaremos. Ya está, ya está, ya está. Venga, el álbum de la semana, voy para allá, tío. Espérate un momento, que tengo que cambiar esto de momento. No hables, no digas nada, voy para allá. El álbum de la semana, maravilloso. Tú primero. Hombre, este disco me ha dado por este artista, tío, este verano. Charlie García y él, Leon Russell. El disco se llama Life and Love. Y es que lo escucho todos los días, este disco, tío. Es un disco súper... No lo conozco, tío. Súper ligerito. Muy guapo, ¿eh? Este hombre, pues, tocaba con Joe Cocker, ha tocado con mucha gente, y ha compuesto para mucha gente, y es como... Y este disco que es del 80, tiene ese rollo medio rock 80, que ya se mete ahí. No sé, tío, me gusta mucho, tío. Muy guay, es un disco que recomiendo, porque es como... Dura 34 minutos, te lo pones, es ligerito, para el verano... Va genial, tío. Por cierto, entiendo que exactamente como mi... Digamos, mi nueva dedicación a subir los vídeos o los audios a tiempo para Spotify, tú subirás los discos también a tiempo para Spotify, ¿no? Para la lista. Lo voy a poner ya, tío, lo voy a poner ya. Vale, vale, vale. Venga, lo pongo este. No, lo pongo. Yo tengo uno que es curioso, porque el otro día, en algún aeropuerto seguramente sentado, de repente me empezó a seguir un tipo que se llamaba Christian López, ¿vale? Ajá. Y vi que tenía como el símbolo este de verificación, de azul, ¿no? Sí. Que te llama más la atención, ¿no? Y dije, hostia, ¿quién es este, no? Y entré y vi que era un tío cantautor americano. Bueno, no soy americano, pero bueno, canta, o sea, tiene... Christian López. Sí, Christian López, tío. Y escuché un par de cosas suyas y dije, hostia, pero este tío mola un montón. Y hay un disco suyo, que es el que estaba anunciando, y tal, que se llama Magdalena. Christian con CH, ¿eh? Christian. Este, tío. Y es un disco que le decía a mi mujer, tío, este disco es de atardecer de verano. ¿Ah, sí? O sea, mira, ponte... Oye, podríamos hacer un poco, lo que pasa es que luego a nivel monetario no sé qué tal va a ir, ¿no? Pero un poco de preview de los discos que ponemos, ¿no? Venga, ¿lo pongo? Pon el tuyo primero. Pon un trocito de tu disco primero. Claro, es que si lo pongo aquí... Ah, pero espérate, espérate. Lo puedo poner... Bueno, a ver, no hace falta sea con un nivel de amplificación. Pues yo lo puedo poner aquí, que suene por las altavoces, tío. Vale. Lo que no sé cómo... Sí, porque a veces yo creo que la gente no escucha mucho los discos que recomendamos. Bueno, mucha gente sí, ¿no? Pero mucha gente no tanto, porque obviamente por el nombre dices, yo qué sé. Pero si escuchas un trozo ya sabes si te va a molar o no. ¿Cuál pongo? ¿Cuál pongo? ¿De él? Sí. La, no sé, la segunda. Voy, ahora no puedo hablar, que si no se mete por la altavoce. Pero un trocito solo, ¿eh? Mola, ¿no? Ah, que... Adelántalo un poquito para que se oiga la voz un poco. Sí, tío. ¿Sardar el derecho de autor? Es, es lo... Pues no lo sé, pero ya veremos. Es lo que te decía, ¿no? Es un poco de... Para mí es disco de atardecer yendo por la carretera de Los Ángeles esa, Conduciendo con el descapotable. Mira, mira, voy a ponerle un raster, voy a ponerle un raster, tío. Claro, claro, tú también, dale, dale un tocito. ¡Ojo! ¡Qué guapo, ¿eh? Hostia, pero estamos en la misma onda, ¿no? Sí, sí, sí. Diferente voz y tal, pero están ahí los dos de atardecer, ¿eh? De hecho, me pillé un vinilo... Tú no te pillas vinilo, ¿no? Es que no tengo tocadisco, si alguien me quiere recomendar algún tocadisco... Ahora te recomiendo yo uno, Tony. Es una de las aficiones en las que no sé si debería meterme. Bueno, en comparación con la guitarra más barata, tío. O sea, un disco que ahora te puede costar 35, 50, a ver si es de colección, o sea, ha sido una edición limitada. Y yo ya me conozco y voy a empezar, ¿no? Porque hay unas agujas de neodimia. No, dirá, no, es que tienes que pillarte la primera edición, porque está la... Bueno, hay mucho friquismo en plan de, no, es que esta es la plancha original del máster, pero claro, tú sabes que... Bueno, no sé si contarte, pero cuando tú te pillas un vinilo de la primera edición, es como del máster de la cinta y tal, y a medida que si tú te pillas un vinilo moderno... Como la copia de la copia de la copia de la copia, ¿no? Claro. Y si te pillas un vinilo moderno, a lo mejor estás sacado del ordenador. Fíjate que a mí eso a lo mejor no me... no me molesta... Molesta no, no es la palabra, ¿no? Pero no me importaría tanto como el hecho de que el equipo, yo qué sé, pues la tapa de potencia, unos altavoces guays, que el de Ocadisco es mole, que la aguja sea no sé qué hostias, que el contrapeso de no sé qué, bueno, en fin, y eso ya es un mundo... A ver, si te metes ya en un plato técnics y tal... Vale, caro. O sea, vale, caro. A lo mejor... Pero yo quiero uno de maderita, que quede guay en el salón, con sus altavoces guapos... Yo quiero algo guapo. Tengo un colega, que ya te lo comentaron, no puedo decir, pero que tiene mucho, mucho dinero, y... Ah, quiero comprar un toque a disco, y se compró un toque a disco y tal, y un equipo. Y digo, hostia, qué guapo el plato, voy a buscarlo en... A ver cuánto vale. Porque era estéticamente bonito, te refieres. Estéticamente era una precisidad, era como rollo de vidrio semi-transparente, y la... Y lo que es como la cuerda... O sea, el motor estaba así por fuera, que se veía como... Creo que era marans, o algo así. Bueno, me haría... El plato solamente 3.000 y pico de pavos, tío. Solo el plato. Y las columnas eran... Me llegaban al pecho, tío. Desde el suelo. Y... Pero... Y fuiste... O sea, tuviste la oportunidad de oír algún disco ahí, ¿o no? sí, suena increíble, tío. Suena guay, Y un amplificador, sí. Pues eso voy a comprar. Venga. Y me pillé el otro día en vinilo, lo que pasa es que no lo encuentro. Pero es una edición rarísima, tío, de Leon Russell, de un concierto que... No sé dónde estará, tío. Pero bueno. Oye, me ha gustado mucho ese trocito que has puesto, de ser artista. Ahora mismo me lo voy a dejar. Ya están... Bueno, tú no tienes Spotify, pero que ya están los discos en Spotify. Perfecto, tío. Este año prometo hacerme Spotify también. ¿Sí? Entonces, bueno, tú tienes Apple Music. Sí, lo que pasa es que me da mucho... Debería existir el... Vale, me quiero pasar a Spotify y que tu música, lo que tú tienes... Claro, se puede transferir. Claro, tío, como cuando cambias de Movistar a Vodafone, que se te cambia el teléfono, ¿sabes? Porque claro, si no ahora voy a empezar a Spotify y no tendré ni un disco, que es como... Hostia, ¿y qué tengo que hacer? Ir artista por artista, añadirme un poco de coñazo. Pero bueno, también es una forma también nueva de de repente empezar a escuchar otras... No sé, puede ser que lo haga, ya veremos, Patenta esa idea, Tony. ¿Te has cambiado de yo, digo? No. Porque te veo de puta madre hoy, ¿eh? Pues algo ha pasado. ¿Qué es esto? Tengo la cesta de blooper, tío. Hostia. Estoy lleno de correas. De correas, ¿eh? Mira que... Es que... Uno de estos, tío. Hostia, qué guapa esa negra, ¿eh? Es que están bonitas. Joder. Hay cosas a usarla, tío. Ya, ya la tengo, yo la tengo, no sé si se ve, pero la tengo ahí colgada, la mía. ¿Ah, sí? Sí. Yo estoy por ponerle unos marquitos, tío. ¿Y qué más, tío, Tori? Yo creo que ya está. Bueno, a los amantes del videojuego, hoy sale Starfield, que es un buen videojuego. Ah. Vamos a ver el podcast a nuevas cosas, ¿eh? Amantes de videojuegos, los amantes del café. Hoy es septiembre. Hoy es uno. Tengo que cambiar el calendario. Tengo el calendario de... A ver qué foto hay. Burst and Gold Top. A ver, yo creo que septiembre es Gold Top. ¿Sí? A ver, ¿eh? No sé cuál es. ¿Ahora te he equivocado? ¿No te has equivocado? No. Esta es una 58 Gold Top de Bonamasa. Todas las del calendario son de Bonamasa, ¿no? Supongo. Hostia, lo que pasa es que yo creía que aquí era una de Beast y no es, tío, y es muy parecida, tío. Bueno, aquí hay mucho de Bonamasa. Yo pensaba que esta era de Beast. Bueno, ahora veo que no, porque le falta lo que tú decías, pero es muy parecida. Sí, sí, muy ese rollo, tío. Le falta lo de... Bueno, pero es que es muy identificativo, ¿no? De Beast, la garra esa. Pero bueno. Bueno, señor Alejandro, poco más y poco menos, tío. Septiembre, buena Gold Top. Sí, señor, tío. Guay la vuelta. Nada más, tío. Y nada menos, nos vemos la semana que viene. este capítulo ha sido un poco refrescar. Introductivo, tanto para el público como para nosotros también, Volver a coger un poco las riendas de nuestra vida, tío, y las riendas del podcast, y un poco introductorio, un poco de resumen del verano, tío. Que luego la gente, luego la gente siempre son los que más les molan, los que tú y yo divagamos por, ¿y qué has hecho? O sea, que bueno, ahí está. Por cierto, si alguien quiere alguna cosa de estas, yo creo que hay alguno más a la venta por ahí. Si alguien... Está chulo, ¿eh? Está guapo, tío. Lo deberíamos patentar de la República. Es una 59, poca broma. Sí, hombre. Coño, mira. No, pero a ver, a ver, a ver, a ver, enséñame el logo, enséñame el logo. Y está Rayling, no sé si se ve. no, no, son 1,59, tío. Que el número de serie no miente, tío. Que no, hombre, que eso no... Oye, ayer me pasó una cosa, tío, para terminar, tío. Me dijo un chico, oye, ¿me puedes decir de qué año es esta SG? Y le digo, esto es del año chino, tío. Era más china, era más china, tío, la guitarra. ¿Sí o qué? Y le digo, no te la compres, esa guitarra es china, tío, de un señor mayor, tal. Digo, bueno, pues si el hombre la tiene en su casa, no le digas nada, pero si te la quieren vender, no te la compré, tío. Era, no sé. Es que deberíamos hacer un especial de guitarras chinas, tío, como diferenciarlas, tío. Lo harás tú. O sea, yo te iré preguntando cosas, porque tú eres el especialista en eso. Aún recuerdo la vez de, la vez que se puso en el club de WhatsApp, lo de que empezamos en plan de, oye, Alejandro, y esto, y tú estuviste ahí, que yo flipaba y decía, pero ¿cómo puede ser? Que adivinaste, yo creo que, o sea, si no todos los años, prácticamente todos, pero rollo, nivel, esto es del 63, esto 59, esto 62, esto tal, esto es chino. Esto es chino, y además, hubo una que dijo, esto no es ni chino, ni Gibson, esto es una réplica, muy buena réplica, de un Luthier, Es verdad, y lo era. Sí, tío. No, vamos a hacer ese capítulo especial, porque la verdad es que sería muy interesante, yo no sé cómo lo ves tan rápido, tendrás que decirme en qué te fijas y tal, ya me lo dirás en el capítulo especial. ya lo veremos, tío. Señor, muchas gracias por todo, nos vemos prontito, te he echado de menos, tío, a lo de haber vuelto. A ver, hasta aquí, July. Señores, hasta luego, aquí nada, hablamos.